Bienvenidos aquí Darks, les vamos a hacer el video de que juegos puedes comprar con los 100 o 200, ya 200 si los ahorras son 100 pesos en puntos son puntos que puedes canjear por 100 pesos en rewards y puedes comprarte un juego de 100 al mes o si ahorras de 200 o mas, yo por ejemplo vamos a entrar aquí, les voy a mostrar cuantos llevo yo mientras aquí preparo mi calculadora ah, les comentaba en el video anterior de ofertas que ya no me ha parecido el tesoro semanal, ahorita ya esto se reseteo porque ya son, como vieron son las 12 y cachito y los puntos se resetean para que los puedas obtener a las 12 de la noche entonces tengo aquí, cuantos puntos tengo 19 mil 401 entres, quieran hacer la división entre 930, porque lo divides entre 930 porque cada 930 puntos te dan 20 pesos mexicanos entonces es una vez cada 930 tengo aquí que es 20 veces, 20 veces que puedo canjear la oferta por 20 pesos, que son 400 pesos tengo yo aquí vale, entonces de que se puede, se puede eso y más, yo hace un rato canjeé aquí está en el canal el video, me compré la edición definitiva en oferta obviamente, de los más efectos entonces, pues yo se los recomiendo que lo hagan porque no sé, en 5 minutos lo hacen se meten, lo hacen rápido y van acumulando y si no lo gastan como yo pues van acumulando, tienes 100 luego ya tienes 200, 300, 400 no lo gastas y puedes comprar un juego triple A que tiene poquito que salió sin mayor problema y totalmente gratis ahora que ya no hay juegos gratuitos y han quitado más cosillas pues bueno, entonces vamos a las ofertas directamente a las de Xbox que son todas y vemos cuáles podemos comprar de todo más al final vemos las de Gold creo y de las de Pasayunas que si se repiten y unas que no este está en 199, o sea que te alcanza perfecto con los 200 y los ahorros entonces bueno, de Master Chief Collection con 200, colección Lego Marvel estos complementitos están como en 50 o sea puedes, mira 44 puedes comprarlos fácil con los 100 de del mes de rewards con los 200 Assassin's Creed 4 Black Flag Hellblade Senua Sacrifice con los 100 con los 100 Need for Speed Payback Deluxe Edition bueno les voy a decir como siempre no sé qué con 100 Need for Speed Hot Pursuit Remastered con 100 Need for Speed Heat Edition con 100 este complemento con 100 para la colección del Jefe Maestro si es que no la compraste en paquete Halo 5 Guardians con 200 a ver esto en cuanto está no voy a entrar a todos porque si no es tardarse mucho más pero vamos a ver en cuanto está con 200 Gears of War 4 Resident Evil 6 con 200 Resident Evil 4 con 200 Resident Evil 7 Valle Hazard con 200 ese no me da precio con 100 Alien No Minish HD Resident Evil 5 con 200 con 200 Basfemus los que no me de pues ya si lo ven en oferta chequenlo ¿vale? para no tardarnos más este sí porque es muy bueno este yo se los recomiendo con 200 Resident Evil Deluxe Edition en paquete trae los trajes del 0 y yo la verdad creo que ni los usé porque al final te dan unos trajes también por terminar el juego entonces pero la edición está buena si la consigues a buen precio ah bueno 200 pues sí está bien vamos a ver no me da precio For Honor Standard Edition con 100 Need for Speed Heat con 200 este está bueno por separado ¿no? con 100 te puedes comprar ese nivel 1 remaster este ya no por 70 centavos ya no alcanzó Deluxe Bundle de Pirate Emporium de Sea of Tips con 100 con 200 te da por unos centavos Sea of Tips Deluxe Edition a los que les gusta el Sea of Tips con 100 Need for Speed Rivals Fantasy Dash que creo que está muy muchas veces en oferta con 100 con 200 Dying Light edición definitiva Rare Replay con 200 South Park Barra de la Verdad con 200 Call of Duty Modern Warfare 2 con 200 recomendado está bueno Injustice 2 Legendary Edition con 200 Resident Evil Operation Recon City con 100 este complemento yo lo compré está como en 50 igual con los 100 lo puedes comprar con 200 Stone Classes Ghost Recon Future Soldier Alan Wake American Nightmare con 100 el 0 a ver en cuánto está si está el 1 en 100 este también si 95 entonces con 100 te lo puedes comprar pero mejor comprate el paquete Alien Solution en la colección con 200 Brutal Legend con 100 con 200 Stone Classes de Division 2 Alan Wake con 100 Ashura Squad con 100 a ver este en cuánto está creo que está como en 400 si ya no les mostré el 1 pero el 1 si está a buen precio chéquenlo en internet no puedo decir que lo compren así mejor chéquenlo y si les gusta yo lo recomiendo el 1 o el 2 de este Terraria con 200 Sleeping Dogs Definitive Edition con 200 Need for Speed con 200 esta está buena en cuánto está con 200 Rise of the Tomb Raider 20 años de celebración está buena también no la he terminado por falta de tiempo pero está buena me gustó bastante Rush a Disney Pixar Adventure con 200 con 200 Battletoads Grease con 100 Metro Exodus con 200 Sea of Tips 2023 Edition con 200 Skate 3 con 100 con 200 Tomb Raider Definitive Edition Hade Empire con 100 Fusion Frenzy con 100 a ver este es el breakdown pensé que era el juego base Resident Evil Revelation con 200 contenido para The Hunter con 100 ahí te compren los juegazos bueno si les gusta el RPG no a todos nos gustan los mismos títulos yo he conocido personas a los que por ejemplo no les gustan los Grand Theft Auto entonces pues es respetable pero si yo te digo cómpralo y me haces caso a lo mejor no te gusta chécalo es un RPG para mí súper recomendado este lo compré porque se supone que es muy bueno no íbamos a jugar en el canal pero me golpeó el copyright porque es el que hace también los dibujos de es Akira Toriyama ah no Hironobu Sakaguchi y creo que también Toriyama creo que es el que dibuja Dragon Ball también entra aquí diseño de personajes ajá por si ya no lo jugamos en el canal se supone que también es un muy buen RPG no es tan buen precio creo que está con buen a ver cuánto está ah no me dice bueno está como en 139 eh contenido para Hunter Call of the Wild por 100 contenido para Resident Evil Village por 100 este a ver si me da precio Code Verona que también es un juegazo no no me da precio va a estar igual como en 139 chequenlo vale mucho la pena es ya viejita aunque dice HD chequen videos yo lo jugué en Dreamcast y luego lo jugué en Playstation 2 y luego lo jugué en 360 entonces para mi juegazo dentro de Survival Horror de Resident Evil Bioshock The Collection no creo que esté abajo de 400 no mira 241 For Honor Marching Fire Edition con 200 bueno ya no nos vamos a detener tanto vámonos más rápido The Hunter contenido por 100 por 200 Borderlands 3 por 100 Home of the Revolution Mad Max por 200 por 200 su Tycoon Ultimate Animal Collection Animal Collection PDA 2 Crimeway Edition con 100 con 100 Psychonauts Hot Wheels Unleashed con 200 Ah esta está buena Life no esta es complemento también está bueno pero pensé que era el juego iba a ser otra vez Acepto Corsa con 100 Sonic Mania con 200 A Hot in Time con 200 Mordered Soul Suspect con 100 con 100 paquete de sobrevivencia para Resident nivel 8 con 200 sobre All You Can Eat complemento para Resident 3 en cuánto estará a ver si me da precio con 51 o sea con 100 te compro ese complemento para Resident nivel 3 Greek Memory of Azure con 100 A Kingdom of Keflins con 100 con 100 paquete de episodios de Asura's Rat con 200 Spec of the Line Green Fandango Remastered con 100 contenido para The Hunter con 100 contenido para The Hunter con 100 Sunset Overdrive con 200 Orion The Blind Forest Definitive Edition con 200 How to Survive con 100 Scribblenauts Megapack con 200 Mass Effect recomendado también con 100 contenido para Resident nivel 4 con 200 con 100 contenido para Resident nivel 4 Darkland 3 con 100 A Way Out con 200 contenido para Hunter Code The Wild con 100 Payday 2 The Crime Way Collection con 100 Payday 2 Crime Way Edition Young Week con 100 complemento Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Full Burst algo así 3 con 100 Darwinia Plus con 100 Hunt Dogs con 100 contenido para Resident nivel 4 con 100 con 100 Hosts Call of Duty 3 con 200 Sonic Colors Ultimate con 200 Yakuza 6 The Song of Life con 200 The Bard's Tale ARPG Remastered and Rest algo Remastered and Rest ¿qué es? Bueno, no sé con 100 contenido para Hunter con 100 XCOM 2 Collection con 200 con 100 un Rebel 2 o sea un Rebel 2 Lego Los Increíbles con 200 The First Tree con 100 PDA 2 Crime Way Edition Scarface el golpe el paquete del golpe con 100 Lego Marvel Super Heroes 2 edición de lujo con 200 Cars 3 motivado para ganar con 200 Brothers a Tale of the Suns con 100 Bioshock 2 con 100 este no me da precio The Darkness 2 está casi al mismo precio yo creo que al mismo precio que el 1 por 200 Dark Dreams Don't Die por 100 Kung Fu Fighting por 100 contenido para Resident Evil 4 por 100 cada uno accesorio de Mr. Raccoon para Resident Evil 8 por 100 SBK 22 por 200 Deep Rock Galactica por 100 contenido para Hunter por 100 otro contenido por 100 Team Sonic Racing por 200 Disneyland Adventure por 200 Sonic Forces Digital Standard Edition por 200 contenido para The Hunter por 100 Lego Worlds por 200 contenido para Hope to Survive por 100 Deus Ex-Mankind Divided edición digital por 200 esto no me da precio Lego Batman 3 más allá de Gotham de Lego por 200 por 100 Just Cause 3 Prey por 100 Call of Duty 2 por 200 contenido para Resident Evil 4 por 100 colección de personajes 2 de Lego Star Wars la saga de Skywalker por 100 Pocket Witch por 100 contenido para Resident Evil 4 por 100 contenido para Resident Evil 4 por 100 del remake Lost Snowman por 100 por 200 MXGP 2021 de Official Motocross Video Game Generation Zero Soviet Weapon Pack por 100 Tales of Iron por 200 Yakuza 5 Remaster por 200 Cave Bat por 100 Generation Zero Sphinx Rising por 100 Yakuza Kiwami 2 por 200 Pase de Temporada de Control por 100 Generation Zero Alpine Unrest por 100 The Bard's Tale Trilogy por 100 The Hunter Call of the Wild de contenido por 100 Just Cause 3XXL Edition por 100 Final Fantasy 7 por 200 The Dallas Principle por 100 Naruto Ultimate Ninja Storm por 100 Aceto Corsa contenido descargable paquete rojo red por 100 Grabaciones Inéditas Volumen 2 The Resident Evil 7 por 200 Payday 2 Crimeway Edition Sydney Paquete de Personaje por 100 por 100 Golpe Goat Simulator de Payday 2 Crimeway Edition será por 100 por 100 igual de Payday 2 Aceto Corsa Prestige Pack DLS por 100 Firewatch por 100 Golpe en el Golden Green de Payday 2 por 100 contenido para Payday 2 por 100 contenido para Payday 2 por 100 Power Star Wolf desbloquear juego completo será por 100 How to Survive Storm Warning Edition por 100 Pac-Man 256 por 100 Pase de Temporada de Seto Corsa por 100 Lego del Hobbit por 200 Max The Course of the Brotherhood por 100 De Buró XCOM The Classified por 100 Ultimate Upgrade Pack The Borderlands 2 complemento por 100 Seduce Me The Complete Story por 200 Lost Planet Extreme Condition Colonies Edition por 100 Paquete de Estímulo de Call of Duty Modern Warfare 2 por 200 Alchemy Garden por 200 Pipe Dream Xbox Edition por 100 Shadow Blade Odyssey por 100 Generation Zero Companion Accessory Pack por 200 Continuo para Resident Evil Remake por 100 Generation Zero Tactical Equipment Pack por 100 Contenido para Resident Evil Remake por 100 Otro contenido del 4 por 100 Otro contenido del 4 por 100 Raptor Boyfriend A High School Romance por 200 Contenido para Resident Evil 8 por 100 Gothic Platformer Games Bundle por 200 por 200 Eden Gate The Edge of Life The Hunter contenido por 100 Contenido para Anopase Premium de Resident Evil Birds por 200 Mococo X por 200 Road 96 por 200 Castle on the Coast por 100 Generation Zero US Weapon Pack 2 por 100 Pase Anual de Back 4 Blood por 200 The Eternal Cylinder por 200 Sable por 200 Eldest Soul por 200 Rides 4 por 200 Generation Zero US Weapon Pack por 100 Yakuza 4 Remaster por 200 Yakuza 3 Remaster por 200 Little Big Workshop por 200 WW2000 Battlegrounds por 200 DLC del paquete GT Intercontinental de Assetto Corsa Competición por 200 Bloodstain Cruise of the Moon 2 por 200 Yakuza Cero por 200 Paquete de Resident Resistance por 200 Demon's Tear Plus por 100 Wasteland Remaster por 100 Golazo por 100 The Hunter Code The Wild Contenido Descargable por 100 Romance In Saga 3 por 200 Just Cause 4 Reloaded por 200 Portal Kings Elfos Picaros y Acantilados por 100 Bloodstain EGAS Backpack por 100 Roar Jurassic Edition por 100 Final Fantasy 8 Remaster por 200 5 6 7 8 Indivisible por 200 Lego Movie 2 Videogame por 200 Contenido que no me da precio Expansion Marching Fire The For Honor por 200 Portal Knight Paquete del Trono Esmeralda por 100 Broken Age por 100 Pase de Expansión de Sombras de Guerra de Tierra Media por 200 Aceto Corsa Paquete de 70 Aniversario por 100 PID2 Contenido por 100 El Fin de Sovy para Resil Nivel 7 por 200 PID2 Crime Edition de Biker Bueno Contenido Descargable por 100 Aceto Corsa Paquete Porsche 3 por 100 Abandoned Backpack por 100 de Hope to Survive 2 Abzu por 100 Final Fantasy 15 pase de temporada por 200 Arcade Game Series Galaga por 100 Paquete Ninja Gatch de PID2 por 100 Golpes le llaman Body de PID2 Bueno Contenido descargable para PID2 por 100 Virginia por 100 Aceto Corsa Contenido descargable del Bueno no se si es del competición o no con Aceto Corsa por 100 Withland 2 Director Scott por 100 Defense Grid 2 por 100 y más bien el Hangar 6 de Bureau Complemento por 100 Ultimate Upgrade Pack de Borderlands 2 por 100 Dungeons & Dragons Chronicles of Mystara por 100 Paquete de Resurrección de Call of Duty Modern Warfare 2 por 200 Bioshock el 1 de 360 por 200 Duke and Oak and Forever por 100 Episodios 15.5 de Azuras Rad complemento de Azuras Rad por 100 por 100 Winter Bottom por 100 Asia Booty por 100 Sirmades Pirates por 100 Generation Zero complemento por 100 Two Point Campus por 200 Mystic Gate por 200 Escape from Terror City por 200 Gastro Force por 100 Moonshine Inks Porter Pack por 200 Blummit por 100 Poison Dunking Minion Pack por 200 este es de Puzzle Quest 3 contenido por 200 cualquiera de estos packs Tin Can Original Track por 100 Loop Hero por 100 contenido para Resident Evil 4 Remaster perdón Remake por 100 cada uno Defender Rogue por 200 otra edición de Defender Rogue es un supporter pack es un paquete por 100 un Hit Voice of Crime Edition por 200 contenido para Resident Evil 4 Remaster por 100 más contenido para el 4 Remaster The Hunter contenido por 100 Iris and the Giant Soundtrack por 100 Iris and the Giant por 200 el juego Iris and the Giant Deluxe Soundtrack Edition por 200 Horace por 200 Dough por 100 Animal Lover por 100 Exitman Deluxe por 100 The Hunter of the Wild contenido por 100 Joy Ball Adventure por 100 Continuo para Generation 0 por 100 Legend of Keepers Old Smuggles por 100 Legend of Keepers Return Tune to Goddess por 100 Challengers Pack de Assetto Corsa competición por 200 Legend of Keepers Feed the Troll por 100 Legend of Keepers Supporter Pack por 100 Resident Evil Verse este por 100 y este por 200 80 Last Day on Earth por 200 Gunfire Reborn por 200 Paquete Multijugador de Sofag Genetic Disaster por 200 The Witch House M.B. por 200 Tolib por 200 Food Truck Tycoon por 100 Elementals Deluxe Edition por 100 Pase de Temporada de Strangers of Paradise por 200 Rush Rally Origins por 200 Best Month Ever por 200 Yuden Chronicles Rising por 200 Colección de Personajes de Lego Star Wars la Saga de Skywalker por 100 Norco por 200 Scoutful Shrouded Insanity o algo así por 100 Ghostrunner Project Hell por 200 Transformers Campo de Batalla Edición Completa por 200 MXGP 2021 Defensive Motocross Videogame por 200 por 100 Little Bug Grow Song of the Evertree por 200 Ghostrunner Halloween Pack por 100 Mr. Driller Drilland por 200 Call of Duty Endowment Code paquete de complemento por 200 por 200 Tiny Tina Assault on Dragon Keep a World of no sé qué Los Pitufas Operación de la Saga por 200 por 100 Rocky Tycoon Bundle por 200 Tri-Cross Road Inn y The Amazing American Circus Shippo por 200 Sensible Blood Rugby por 100 Historical Trilogy por 200 por 100 The Amazing American Circus May Mysteries The Secret of Dragon Bill por 100 Hot Wheels Unleashed Xbox Series XS por 200 Marsupilami Juga Adventure por 200 Moon Riders and Sweet Witch Bundle por 100 Crown Trick por 100 Ghostrunner Neon Pack por 100 Walden Again por 200 AD Calm Mind por 200 Ghostrunner Jax Pack por 100 Blaster Master 0 por 100 Worms Rumble por 100 Open Country por 200 Long Ago Apostle Tail por 100 DLS Pack British GT de Acepto Corsa Competición por 200 Call of Duty contenido de armas por 200 Crossroads Inc por 200 Wards por 100 The Scalia Prophecy por 100 Ghostrunner Pack Metalux por 100 Valand Wonderworld por 200 Elijo Wild West Tale por 200 EFI por 200 Contenido de armas para Call of Duty por 200 Ghostrunner Paquete de invierno por 100 Paquete de DLC de GT World Challenge 2020 para Seto Corsa Competición por 200 Chicken Police Painted Red por 200 Sweet Witches por 100 Day of the Tentacle Remaster por 100 Full Throttle Remaster por 100 The Blue Coast North and South por 200 Ghostrunner por 200 Skatemaster Checo por 100 The Survivalist por 100 This is the Zodiac Speaking por 100 Este lo han regalado muchas veces pero ¿en cuánto lo tienen? Ah, por 200 está bueno a mí sí me gustó por 200 Tell me why Paso Expansión 2 de Control por 100 Paquete de trajes de Resident Evil Resistance por 100 Expansión 1 de Control a Fundación por 100 Namco Mission Archive Volumen 2 por 200 Book of Demons por 200 Rasmi Challenge por 100 Cyber Protocol por 100 Moving Out por 100 Yakuza Kiwami por 200 Help Withcome Tomorrow por 100 Hot Garbage DLC por 100 Ghost Whip Sweeper por 100 Portal Knights Druidas Irsutos y Defensalgo por 100 Memory of Mars por 100 Arafel Enhanced Edition por 200 Pack de 10 RP Booster de Resident Evil Resistance por 200 Metaloid Origin por 100 Big Pharma por 100 Simmary Civilization 6 por 200 As Divine Menas por 200 Monochrome Order a ver permíteme por 200 Apocalipsis The Tree of The Knowledge Knowledge of ¿Qué? No sé pero Apocalipsis Apocalipsis por 100 Quiero ver si está cambiando esto sí ok The Hunter contenido por 100 Illusion of El Falsi por 200 Underworld Ascendant por 200 y We The Revolution por 100 esos son todos vamos a ver por último los de Gold ah bueno los de Gold y los de Paz a ver si me da el precio con Gold aunque ahorita no tengo Gold a ver este Midnight Club Los Ángeles Complete por 200 Marvel's Avengers Edición Definitiva por 100 claro con Gold ¿no? en esta ocasión con Gold Monopoly Plus por 100 Hyper 5 por 200 Low Moving Simulator por 200 8 Floor Bundle 4 en 1 por 100 9 Monos del Shaolin Monkeys of Shaolin por 100 Adventures of Chris por 100 Agents of Mayhem por 100 Beat Souls por 100 Asterix y Obelix Slap Them All por 200 Ash of God's Redemption por 100 Alpha Link por 200 Agony por 100 Breakneck City por 100 Clumsy Rush Ambrow Chess Family Bundle por 100 Cobra Kai de Karate Kit Saga Continues con 200 Cream Opera de Butterfly Defect por 100 Gods Will Fall por 100 Monopoly Deal por 100 Mirror's Edge Catalyst por 100 Lost Artifact Soulstone por 100 Infini por 200 Monopoly Family Fun Pack por 100 Necromunda Under Hip Wars Gold Edition por 200 Nerf Legends por 200 Little League World Series Baseball 2022 por 200 Royal Roads por 100 Pure Chase 80 por 100 Outbreak Epidemic por 100 Nickelodeon Car Racers por 100 Star Wars Squadrons por 200 Contenido para The Council Episodio 2 3 4 y 5 por 100 cada uno The Surge 2 por 200 Assassin's Creed Syndicate Season Pass por 200 Assassin's Creed 4 Black Flag Season Pass por 100 Watch Dogs Complete Edition por 200 Watch Dogs 2 Edition Gold por 200 Urban Trial Trick Deluxe Edition por 100 The Surge 2 The Kraken Expansion por 100 y The Surge 2 Season Pass por 100 Vamos por último a ofertas destacadas del Game Pass A ver a esta si me los marca con descuento si Pasean Aldeback for Blood por 200 que bueno que vemos los Resident Evil Dying Light Edición Definitiva por 200 Final Fantasy 9 por 200 el 7 por 200 el 8 Remaster por 200 Tom Clancy's The Division 2 por 200 Multiplayer Comrades del 15 por 100 Tiny Tina's Assault Dragon Keep por 200 Contenido para Borderlands 2 por 100 estos no se encuentran pero bueno estos dos complementos están por 100 por 100 complemento del mismo Borderlands 3 por 200 Borderlands The Game of the Year Edition por 200 por 200 por 200 por 200 Hot Wheels Unleashed por 200 Hot Wheels Unleashed por 200 otra edición Tomb Raider Definitive Edition por 200 Assassin's Creed 4 Black Flag por 200 Firewatch por 100 The Ux Ex Mankind Divided Edition Digital por 200 Injustice 2 Legendary Edition por 200 Colección de Lego de Marvel por 200 Metro Exodus por 200 Loop Hero por 100 Colección de Personajes 2 de Lego Star Wars la saga de Skywalker cualquiera de estos dos por 100 La Tierra Media Sombras de Guerra por 200 Norco por 200 ese creo que también lo vimos ¿no? por 200 Rise of the Tomb Raider 20 años de celebración recomendado por 200 Yakuza 0 por 200 y el 6 de Sound of Light por 200 Yakuza Kiwami por 200 Kiwami 2 por 200 Need for Speed Heat Edición Deluxe por 200 Deep Row Galactic por 100 Cars 3 Motivado para Ganar por 200 Away Out por 200 Expansión Marching Fire de For Honor por 200 For Honor Marching Fire Edition por 200 For Honor Standard Edition por 100 Lego El Hobbit por 200 Lego Worlds Los Increíbles de Lego Vengadores de Lego Super Heroes 2 Marvel Super Heroes de Lego Todos estos por 200 cada uno Esto no me dan precio Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Storm 3 Full Bird por 100 Naruto Ultimate Ninja Storm por 100 Ride 4 por 200 Overcooked al Yukan por 200 por 100 Need for Speed Rivals Need for Speed Hot Ports Need for Speed Need for Speed por 200 Need for Speed por 200 Skate 3 por 100 Yakuza 3 Remaster por 200 este también no 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 sé es que está la edición normalmente la definitiva que es la que yo compré y no la he podido jugar está en 2 por 200 es el Titanfall 2 y la edición completa de este mismo del 2 también debe estar en menos de 200 creo si no pues chequenla pero para comprarte esta la normal mejor comprarte la completa que cuesta 3 Remaster por 200 4 Remaster por 200 Bioshock de Colección ¿en cuánto está? Ah esta no alcanza men contenido para Bioshock 2 por 100 y el juego pero de 360 por 100 ¿este en cuánto está? Ah no esta es súper cara Jakuza 5 Remaster por 100 Bioshock Infinite a ver si esta la puedes comprar con 100 o con 200 no no me dio precio también está bueno yo lo jugué en 360 y en la One pues bueno obviamente el mismo juego porque si me ha agradado bastante Book of Demons por 200 Brothers A Tale of Two Son por 100 Generation Zero por 200 y Juden Chronicles Rising por 200 Ghostrunner por 200 JustCost 3 por 100 JustCost 3XXL Edition por 100 NBA 2000 Playgrounds 2 por 200 JustCost 4 Reloaded por 200 PID2 Crime Wave Edition por 100 PID2 The Crime Wave Collection por 100 Sid Meier Civilization 6 por 200 Terraria por 200 Contenido para Hunter por 100 Todo esto es contenido para The Hunter por 100 Todos estos paquetes por 100 Cualquiera de estos cada uno Otra vez contenido para The Hunter por 100 Cualquiera de estos por 100 y todos estos por 100 el que te guste de The Hunter y terminamos con Transformers Campo de Batalla edición completa por 200 vale entonces eso sería todo ya sabes suscríbete al canal si te gustó el video si te sirvió el video vota positivo activa las notificaciones aquí Dark Slash nos vemos en línea